Econominas y econominos, seguimos creando contenido sobre el mundo inmobiliario y hoy nos queremos meter en un tema muy importante, la portabilidad financiera y su relevancia en esta industria en este video que hicimos junto a Assetplan. En muy resumidas cuentas, la portabilidad financiera es un sistema similar al de la portabilidad de telefonía móvil, pero para productos financieros. Entró en vigencia en septiembre del año pasado con el objetivo de aumentar la competencia, mejorar las condiciones de los consumidores y reducir costos y tiempos de trámites. Para cambiarse se pide un certificado de liquidación gratis online que detalla los productos vigentes y debe ser entregado al cliente en un máximo de 5 días hábiles. Con él se puede cotizar y comparar condiciones. Luego se hace una solicitud de portabilidad a la nueva institución y al trasladar créditos hipotecarios o automotrices se abarata el costo de refinanciamiento en 60% y disminuye el tiempo en trámites como modificar el plazo o la tasa de interés entre otros en 40% según datos del Ministerio de Hacienda pudiendo hacerse en solo 30 días. Al portarse el cierre de productos los hace el nuevo banco o institución en vez del cliente. Y existen dos modalidades para portarse, con subrogación o sin subrogación. Las dos formas implican hacer un nuevo contrato por el producto o el servicio. Hay que dejar por escrito que ahora es otro el banco o la contraparte involucrada. ¿Qué diferencia de estas dos modalidades? La portabilidad con subrogación básicamente es pedir un nuevo crédito para pagar el préstamo que quieres portar. Esto mantiene algunos elementos del crédito inicial. En la portabilidad sin subrogación lo que se hace es pedir el término de la relación con el proveedor del préstamo inicial. Y esto permite reemplazar los productos o servicios con un nuevo proveedor. Ojo, que para portarse sin subrogación hay que cumplir algunos requisitos que permitan cerrar por completo la relación con el banco o con la contraparte inicial. Simplificándolo un poco más, la portabilidad con subrogación hace que el nuevo banco mantenga contacto con el antiguo, mientras que en la sin subrogación el nuevo banco paga al primero y se empieza desde fresco. Por eso se piden más requisitos. En el caso de los créditos hipotecarios, la portabilidad con subrogación ha agilizado todos los trámites. Antes, si tú querías cambiarte de una institución a otra, tenías que pedir un alzamiento de garantía, dejar libre la propiedad para que pudiese ser usada por dicha entidad, ir con ella al notario para establecer la escritura con las condiciones crediticias, ir al conservador de bienes raíces para que la garantía reflejara las nuevas condiciones crediticias acordadas, etc. Pero con la portabilidad financiera todo este proceso cambió. Esperamos que les haya servido.